Hola amigos Hola que tal Y tengo yo el cuerpo Pues muerto Yo voy pa B Yo voy pa B Yo no vi salto Pues naranja busteame Ya empezó a ir Yo da igual que salten Lo miramos y ya está Esa eh Esa Esa Salto, salto Espera a ver Sabrón Dice A Cuidado salto Me guarda el salto eh Si, si No pica, no pica No pica, no pica A la vez que ellos son el mismo loco Si detrás tío Joder tío han venido de salto macho Callar, callar, callar Lo estamos diciendo hace media hora que están en salto Paquillo laza nena Cuidado con el de salto eh Cuidado con el de salto eh Cuidado con el de salto eh Muerto Muerto En punto Muerto Muerto Hasta vale Bajo la mina, que la mina, la mina Que mina gilipollas F4 tío, ten cuidado Y ya está Y así se hace una buena ronga Es que estamos a eso unos probes ya Y se da aquí a global eh Yo lo veo Se lo veo De aquí a final de veros A final de veros ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? Caliveros Antes de ser el robot Voy a hacer es a verte A tomar unas cosas Conoceamos bro Escuchame Cekro, que ha dicho que va a bajar este verano A Cádiz En... El esperancite Hasta que ha pesito en la playa Hasta que ha pesito eh En Cádiz En la playa Hasta que ha pesito eh En la caleta En la caleta En la caleta En la caleta Aquí, aquí, aquí Toma Toma Mira, hay que hacer Miradme tanto Amarrachos Voy a camarrachos tus Salto, salto Está en salto eh Saltalo Naranja, amarillo Buenas Bueno, bueno, bueno La que se está aliando aquí, eh El Perrito Piloto Cuidado con A chavales Y chavalas Queda uno ya, queda uno ya Ahí hice ¿Dónde está el hippie? No Estoy haciendo juegos psicológicos Disparos, logra un poco Que en verdad Que nos queda para Nos queda AK ¿Qué AK, cabrón? AK Los dos pollos La bolita y el global Está teniendo esperanza, no hay problema Vamos a ver, nos queda AK, ¿vale chicos? Ah, está chifado, creo que se guardamos A fin de verano, ¿vale? Y estaba aquí, el gorrión ¿Vale? Oye, Vitron ¿Qué? ¿Cómo va la búsqueda de marines? Va bien Va bien, la verdad Viento en popa Venga, vamos chavales Vamos, si ganamos esta Si Si ganamos la CT La aterro ya Ni te cuento ya Vamos, vamos, vamos Deploying, flashbang Stroke Hostia, vengan No, no, coña Vengan Esa, esa, vamos Que se quede uno aquí solo Estáis seguros de que ha No, está por medio Pero Es moloto, si me estoy tratando muy rápido No, hombre Estoy seguros de un muro que está Te lo puedo asumir Gracias, tío Es el fuego, tío Y yo, que se me ha escapado Uy, la, si le he dado Esa me ha rechido Tirad mierda a puntos Si tenéis, ¿vale? No Tira a puntos Tira a puntos No, tira a puntos No, tira a puntos No, tira a puntos Ha plantado, ¿eh? Tengo que ir a por detrás Tira al fuego, ese rancel Jodele, por lo menos No, 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 no A mí no me gusta Una juguita Ni te gusta jugar Cobblestone Te cambio medio de A por B Medio de A por B A ver, que es la primera Que grabo en Cobblestone, ¿eh? Vale, otro perrito piloto Venga, vamos, vale ¿Qué estás grabando, ¿eh? Hombre, claro, hasta el mano Madre mía, me estamos liando La de Corga, era que hemos visto A ver Esto es poco Pero no pasa nada, hermanos Medio ¿Dónde, dónde, Info? Buena, buena, buena Cuidado Aaaaa Ya, esto era un mito, ¿eh? Pero había otro Eja, ¿eh? Eja, ¿eh? Si no, vos sabéis A ver, me voy a asomar por el balcón Chavales, no salgáis Es a seguro, ¿no? Yo iba a coger por medio Estás queriendo entrar Bueno, coño Buena Vale, necesito apoyo, ¿eh? Uno al lado de roto, ¿eh? Al lado de roto Está, vámonos Busy, por ahí tiene uno, ¿eh? Ahí, ahí Nos está apuntando A la izquierda Tengo uno aquí abajo, ¿eh? Aguanta, aguanta Te ha dejado temblando, ¿eh? Joder Casi Fusi ese hay Calentando No me gusta nada, eh, hostia Venga Venga, beta B Venga, beta B, tío Voy yo para, anda Yo cobro largo Hay que hacerle todos los favores al niño, hombre Si no Yo he comprado Yo he comprado una P2000 Tienes bien, ¿eh? Bueno, aquí han tirado un molot, ¿eh? Hay un bug, tío Tengo un bug ahí Vale, ¿dónde? El B, chavales Tengo uno en medio, ¿o qué? He visto dos Fasta para la derecha Tirando para salto He puseado yo, ¿eh? Lo tenés cuidado Sí, hay uno que va para larga de B Aguanta Me da mozón, ¿eh? Como no le he dado el casco, tío ¿Cuánta la vez? ¿Qué pongo? Tiene uno Un mozón, ¿eh? ¿Tú, Cicro? Miro, ¿qué? Lo van a plantar ¿Qué has ido ya? ¿Pero qué hacéis ahí? ¡Calla! ¡Vuelve a ti, che! ¿Argent tiene que ir? No A mí que yo tenía Bueno Ayuno con un mozón, así que Este era el mío Este era el mío Este era el mío ¿Dónde están los dos? ¡Ah! En gallineros, loco Habíamos metido Un... Muy bien Espera, ha sido ronda de pipa ¿Compramos Otra de pipa? Ah, otra, otra Otra de pipa No compraron una piña Como mucho ¿Seamos medio todos? ¿O que no la jugamos? Venga, venga, venga Venga, venga Puede estar unas risas Si no sale La de inferno fue risas Yo, a ver Pero risas ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nada, nada Muerto Eh, eh, camina de detrás Camina de medio de atrás Ahí, ahí Ahí había En esa escalera Ahí está, ahí está Rodearle Rodearle A ti ¡Ah, tío! ¡Oh, ya nada! ¿Tiene? Creo que me han dado asistencia A el líder Coño, ¿por qué los he dado? No Por matarme a mí Mira Me ha quedado sin balita Madre mía Venga, comprame ya, ¿no, chicos? Compro BP Venga ¿Dónde vas tú con ABB? Para larga de A Vale Te voy larga de B Vamos, pues Yo también voy gallinero B Nueve gallinero B Venga Venga, me llevas rápido Allí en larga Dale, que llegas antes Que yo Que mire larga Sí, sí, sí ¿Me hay alguien? Nada, nada, nada Te puedes venir por acá Vale Pues déjame larga Y apoya a Sarto Flashbang Te creo, si escuchas algo Aviza, ¿eh? Ah, yo estoy mirando A la parte Al siguiente Toma, lo he escuchado eso Yo también he escuchado eso Venga 22 Es un empate Es que ni nadie, ¿eh? Es larga de A No hay nadie Pero si es que van a plantar en B Buena, Bussi Aguanta un segundo, Bussi Joder Joder, le he tocado Lo tiene ahí Pero vamos Es tontería Detrás del humo Ah Bueno, no rayaste tampoco Que estamos de ctea Ahora estamos a pesterro Ya usas Sí, pero Ahí está Hay que meterle por lo menos Cinco rotas O seis Por lo menos seis Por lo menos seis Sí Por lo menos cinco Claro Claro, amigo Por que no hay Por que no hay Y yo, esperan Ahora tenemos Los colores Perfe Los colores Son perfectos No, tú me has robado A mi morado No, el morado Soy yo siempre El morado Siempre soy yo Yo voy a rotar Bueno, usamos cinco Otro cinco O sea Naranja Naranja a mitad Salto Pero sin asomar Están todos aquí En salto O sea que Vale, uno menos Ahí está Son más ventanas Atrás, atrás Arranse Ahí viene Otro Otro Uff Hay otro salto O seguro Lo estoy esperando Uno salto Y uno larga Tres Tres AWP Era el de los Pues no pique Y yo le den por un pulso Uff Se está quemando Se está quemando Se está quemando ¿Qué? 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 Le he quitado 56 No, no está Regga No Buena 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 Madre mía O el otro Era malo O yo soy muy bueno No, ha sido Suelto Sí, sí, sí Está disparando Cambia de arma Además Está bien Está bien Está bien Es que Es el toque mágico Tío De Poco time File Pero bueno Si quieres ver Cómo se canto loco Ahora Buena Otro La bomba está aquí Vale La bomba 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 Si, ha tirado mierda en serio Pero dejadlo, si tenemos bombas Ya me he roto Buena Vaya, lo peor es que estaba mirando al móvil No os creais nada, que es porque se está grabando esta partida, que ahí no Que nada perdemos Que ha dicho, que ha dicho Que ha dicho Lo que ha dicho el móvil es porque la partida está grabando No, 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 no Es un dedo, eh Vucha Buzzi, vas a coger frío en la espaldita, eh Jajajaj Bueno, en el vídeo he quedado por delante de todos vosotros No, 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 delante mía no, eh, chaval Delante tuya también Delante de todos vosotros Buena Calibero Uno muy tocado, tanto Hola Buena Que buena chaval El único que ha quedado por delante mío en la anterior ha sido el boss Que me da igual Buzzi Que nos da igual, vale Que nosotros somos iguales, es que a mi no me gusta competir Que todos somos iguales, vale No, todos no somos iguales, vale Vale, que tú eres Tú estás más fuerte que el vinagre, vale Tú eres el Skater Tenemos un catalán Tenemos un portero de discoteca Cuando venga, cuando venga en verano para acá nos examen una de guantes A ver quién se parte de la cara primero ¿Quién es portero de discoteca? Yo ¿Tú? ¿El cual? En el cortino ¿Has ido? Pues tendré que ir a verte, ¿no? Que yo si, si, si voy para allá me dejas gratis Está por medio En el todo ¿Eh? Yo a ti no puedo Vaya file Vaya file, pero está tocado, ¿eh? ¿Dónde pie? Primero Toca más de Hamming, me he quedado a puto Oye, que le he dado No sé cuantos tiros le he dado, ¿eh? Hay más gente, venga Yo me voy de aquí No hay que echar nada, pucha, hay que echar nada Vale, Kali Cubro un punto que no vea como me apoya Vale, uno está ¿Eh salto? Es de tu 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 Me voy a ver que dan mis huesos, que ya no he roto más Caos, tengo el poder, hombre Vale, están Buena Falta dos Mete a secundae Están en la madera, en la madera Dale en the wallbang Ahí está Ve que le había tocado Toma los carrones de la madre Dame, dame AK, cabrón Yo te compraba Ahora se cree que es un K-AK Bueno, pues compro yo esto Quanta envidia, cuánta envidia Cuánto rencor acumulado Eh, callad, callad ya ahora Que si no nos oímos y vienes que empezar Medio, medio No, le he dado, tío Hay unos larga Larga de A, eh Cuidado, esperanza Tío, callaste la puta boca, hombre Ahora saco Busy, joder, es la puta existencia No, coño Pero Busyán Pero Busy Pero vamos bien, vale, chicos Ganamos esta Eh, dropeamos ¿O qué? Dropeamos, tío Ah, van a venir A Porque han dicho los de A son mazo de malos Creo, eh, creo que han dicho Dejadme bajo A Dejadme bajo A ¿Parteе? Pa' ti, C y Secro He querido ir ahí directamente Secro No hay un más Al de Z Clarobeik Hay unos larga de A, eh Vale No No puse tanto tú Ah, bomba Bueno, orkalibero Bueno, bueno, orkalibero Venga, venga Eh, larga, 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 sube la escalerita y te lo encuentra Mira, mira, te lo he dejado para ti, calivero Digo, me voy a morir para que tú te lo mates Ahí está ¿Qué le gusta, Esperanza, matar a los maceteros? A los macetos, eh Cuando era pequeño que le daba a Sabia que no era maceta Pues aquí disfruta Dame un alma, maceta, maceta Quédate con el mismo sitio, no, me voy yo para allá ahora, hay que comprarnos allí Calivero increíble de la vida, eh Calivero es ejemplar, vale Silencio, salto, por favor Es que yo no sé ni cómo han entrado, es larga Callate ya, hombre ¿Dónde vas, carajo? Vente para acá, litro Venga, 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 vamos a joder Vente para acá, ahí te busteo Te lo voy a coger para detrás Nada, adiós, litro Está ahí, ya larga, está, larga, está ahí al lado punto, tío Esperanza Pero qué hace, cabrón ¿Qué está hablando si no está hablando? No, qué va ¿Qué está hablando si no está hablando? ¿Para qué me decís? ¿Estás larga si sí que estás larga? ¿Qué está hablando si no está hablando? Hola ¿Quién está trabajando? Creo que está larga Calli Calli No, está larga Es la ultima chicas Eh, de esta manera estamos bien Si, 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 ganamos esta y ya esta Eh, el bus se puede dropear eh Tuvimos a la Global no si ganamos esta Ah no, todavia nos calivera Siempre he nadado también Hasta septiembre no Hasta septiembre no El Amon Felipina ayer me dijo ¿Cómo vais? Y yo bien tranquilo Ayer me llamó GameNiguel y me dijo Pare estoy apostando por ustedes las apostas eh Hombre En William Hill y esas cosas Eh, vienen por salto eh Estoy poseando la espalda eh He dejado vendida la arca eh No puedo mirar No ya Hijo de puta ti La bomba aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno y ya está fácil y sencillo para toda la familia ¿Vale? Voy a la cocina Como siempre Como siempre Y te la juntan pan Eh... Podemos ir... A B A full Con la Tecnine No tenemos no vamos Vamos a full no? Claro que si joder Claro que si joder Vamos B vamos B chavales Uh... Silvador Erbuzzi 4'9 eh Jajaja 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 No Jajaja Jajaja Que me guiio Coge la bomba Por que se la tiró Entramos 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 la estatua, la estatua ¡Salto, salto, salto, salto! Vale, no he podido plantar, ¿vale, chico? Gracias Pues ya planto, ya planto, chicos, no pasa nada Vamos, larga Tiro piñita, tiro piñita, tiro piñita Tiro piñita, a la piñita, hermano Toma, peña Yo no, que pide la vida que está ahí A un topleo, los dos, ¿sí? Madre mía Le mata, ¿eh? Bueno, bueno 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 ¿Hacemos la misma? Es que vamos a hacer la misma todo el rato Pues vamos, chavales Entramos dos por tanto, chavales Ojo con sal Entramos dos y limpiamos Vamos, dile, que te pesa el culo Y a ti te duele la espalda, ¿no? Vale, está cruzado Vámonos Corre, 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 corre Tío, es que Lila Tío, es que Lila Tío, es que Lila Calibero, calibero, calibero ¿Dónde va con eso? Ah, tranquila Eh, planta, chaval Eh, hay uno larga A pipa, tío A pipa Bueno A dormir A dormir, hermano Tío, calibero Calibero, eh Tiene el nombre de polo Frigopío, calibero ¿Qué quieres? Frigopío, calibero Jajajaja Vamos para... Otra vez, para... Claseo C, creo En zarte Ah, bueno, tú llevas bomba Que alguien venga conmigo zarte ¿Qué voy? ¿Por la bomba? ¿Por la bomba? ¿Me la va a quitar? Le reviento Ate, palte, uno, dos Vámonos A tu casa Dale, dale A tu casa Venga, ¿quién más? Quiero dormir Pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro Chavalita Planta, planta, planta Chavalita sí chavala Bueno, el calibero con la pepe Madre Aprende cómo es el niño Eh... Larga Larga Mira, larga Está aquí en larga, eh Yo voy a molotov A Cusillo, a Cusillo A Cusillo Tira a las gallinas, tío Tendrá asalto ahora, mira ¿Pero qué te pasa, Cusillo? Disparando ahí Bueno, el Busy ha matado a dos más, eh Aaaaaah Usted ha pisado el suelo, ya no... No lo sé de mantener el suelo en esta partida para ahí Ya verás como pasa el seco ahora El seco se va a ir a poner la espalda frente Jajajaja 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 Jajaja ¡Suscríbete al canal! Tu y yo nos hacemos las 5 Os deja ver Dale Buscar primero Uff Vamos a avisar En salto a 50 Uy No se la leo No se la leo No se la leo Toma esa nota para atrás Vamos una larga de A Y ya está Ya está Venga venga O por medio medio de a loco Uff Con la pena 20 Yo tengo moloto Y Y humo Tira 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 Vámonos Entramos mañana Cuidado Cuidado Venga chavales Vamos 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 En la ventanita Tiene roja Planta ya nene No me tocado eh No cobrí Que salga Vamos Más Vamos a meter a ranger A delante Eh La de la tuve loco Ojo hay gente en furgoneta Ya eh Es tuveo eh Es tuveo eh Es tuveo Muertu? Otro, otro, otro Ah carajo Otro Aquí, aquí Y ya está Y ya está Y ya está carajo Pero fácil, sencillo para toda la familia Aquí tengo la KRC Cream y a la camita vale ahora para ver pero todos todos larga tío no 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 tirar por sardinas una cosa que nos coñan sabéis que si jugamos nosotros cinco una office en serio la ganamos hombre tú porque te crees que te hizo los de pero pero fuego atrás atrás planta 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 Plantamos, plantamos, plantamos Madre mía, vaya asistencia tío Hay uno aquí detrás, no es para mí Enlárgate, enjura, espera Buena Tres asistencia, loco En esta ronda Te creo Tu suero El busi 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 El busi, tenemos caliente Taquear No veo nada tío Si no entramos tío Si entro yo solo no puede hacer las cosas Venga entramos Entramos Tres Apoya tú tío Toma Vale chavalote Esperanza me ha mandado allá Una corta Tres 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 Un día es que pone un hashtag muy grande, ¿vale? Esperanza la tiene muy grande. XB, 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 XB. Vamos, vamos, chavales. Siempre me mata a mí, tío. A 20 de vida está. Alguien mira detrás. Sí, el Busy. Busy está mirando detrás, ¿eh? Va. ¿Plotamos, tío? No, no, no. Aguantamos a que se vaya, Luz. Haga ruido. Tira el flash. Cuidado por detrás. Vale, vale, silencio. Iste pa... Iste pa... Pa A, tío. Ahí está, ahí uno. Lo tienes ahí, tío. Pero dale un disparo ahí en la piedra. Que igual van. ¡Gañad! No tenemos mucho tiempo, ¿eh? Vaya atravesada, hermano. Ya lo he dicho. Bueno. Ya, pero si os calláis, menos. Me doy. Qué chola, ¿eh? Vayamos shopping. Ya yo por la intuja, ¿eh? Tiro puta. Hostia, ese humo... Igual que el fuego. Jajajaja. Jajaja. Jajaja. Que no hay increíble. Esa dice que no sea así. Jajajaja. Jajaja. 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 Ahí te va cada una, que flipa, ¿eh? Mira, mira. Te van a meter un guan. Jajaja. Arriba. Toma. Jajaja. 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 Tío puta. Tío puta, ¿eh? Hay que ver que el peranza es este en este calle. A ver. A ver. Pero yo he cumplido mi objetivo es plan K. Ahí está. Es plan K. ¿De verdad? Es verdad. Es plan K. ¿De verdad? Claro, no es mal. La gente no lo suena. Lo de ahí. Es larga de B. Y aguanto yo muy bien. Púseme, pero yo ya no soy el primero. Que yo entro en torno a primero y me va a atacar mi. Primero y no estoy jugando. ¿Vale? Así que entra vosotros primero. El que está tocando la espalda en el suelo. Calladse, calladse. Qué poco huevo tenéis. No. Ya no os habéis vendido. Ya saben dónde estamos. Vamos, 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 vamos. No stop. Sí, porque vais a estar dentro. Vais como los bots, tío. La cámara dentro. Eh, hay uno en cadera. Ese no, dice. Ese no, dice. Un punto, 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 punto. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao con el fuego. Busi, ¿qué hace? ¿Por qué está ahí el Busi? Cuid», cuidao, cuidao con el gil. Buah, cuidao. ¿Esa al Busi cagallo que quiera? ¡Busi! Pero deja la Bussy, tío, ya. Se está cargando, de hecho. Uff. Bussy de fútbol, tío. Es que no entiendo por qué hace esto. Es que tío, la apocesía, pero que estés llamándole todo el rato, no ayuda a los demás. Jale, tío. Pero, tío, estaba ahí escondido para nada. Está picado, ya está troleando. Toma. Ah, no tienes a que ver. Es que está en actitud de hermán. Yo tampoco. Si soy yo el primero que estoy tocando el suelo dos días. Y no me quejo. Soy yo, cojones. Soy la primera que levanto todavía. Vamos por tarto, Cercos. Espérate. ¿Tiene flash? No, no, tire no. Ahí uno es larga, eh. Uno es larga, Bussy. Venga, eh. Vamos pa, vamos pa, vamos pa. ¿Pero cómo que pa? Tío. ¿En serio? Sí, tío. Vamos. Qué tortojo un pedazo. Bueno. A ver, es el tonto esto. ¿Sabe que está ahí? Allá. Ya lo sé, que sabe que esté ahí. ¿Está loco, bro? ¿Quedó otro hijo apuntar? Por ahí, vamos. Recarga esto loco Vete pa, vete pa, corre Quiero un bombo apurado Últimos segundos Atrap Buena Buena Tu cazos hermano Ese de acá estaba guapa No pensáis que soy yo Pues un mierdas Dame un AK anda Dame un AK a Cali Porfa Me compro Te lo tiro con aquí Pero yo que hago con este Joder chavales Te tiro al carajo No vayas No vayas A ver No vayas Vamos que el bus se ha abierto Es que siempre me mata a mi el primero Es que no entiendo Si no se ve yo Joder No vayas 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 Claro eso Cuidado Eh Verde Punto verde Punto amarillo Que entre un posado Ok Pero pa Si Cuando duches Espera Espera Que lleguemos nosotros Esperate Esperate Tu azul Espera Estoy mirando escaleras Tira avanzando Avanza tu Vamos 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 Volte Vente 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 Conmigo Tu se creo Estaba mirando desde allá en la escalera Vale Espera 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 O sea Si ¿Eso? A la izquierda, a la izquierda Ya, ya No tengo armas, eh Otro ¿Qué has dicho? Sales tú antes No, estaba lo tu ahí ¿Y por qué no tenías armas, tío? ¿Por qué no has llegado el sillazo? Porque... no podía Estaba tú ahí Ya tienes la T A ver si... no me he pillado por ventana Con el arma en la mano A ver, vamos a hacer una eco ¿Otra? ¿Otra eco? ¿A tener dinero? Toma, no No, Franza, toma, toma Venga, sí, dame, que yo estoy más on fire Tiremos un AKAM, no es el WG Tírame arco, cabrón Escuchame, no forzar del todo Por si perdemos esta Que la siguiente tenemos que hacer una eco por huevo Aguantar un poco, eh Vale aguantar ellos Ya no podemos Bueno, nosotros también Aguantar un poco Pero eso, la idea antes era buena Lo que pasa es que han cogido al punto amarillo y al verde ahí en... En salto En salto La fe, aquí, para Hola, pero no habéis mirado a nadie No, nada Que si no hay mirada larga A ver, aguantar Hay uno larga, tú Esperanza ¿Cuándo va el WP? Claro, claro, estoy listo Venga, más distancia Mira, lleva un nemo que tú Sí, venga, vente de vida está Es de salto No se lo cree ni él Vale, pues hay que moverse ¿Tiramos salto? ¿O qué? Joder, de verdad es Sí, vete pa' ver Vete pa' ver Esta vente de vida, tío Chau, chau Joder, tío Otro más chocado Puse ahí dentro Yo iría por ellos Antes que pasar Buena Noo Noo, tío Guarda, 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 guarda El time, tío Buena, buena A ver, escúchame Después yo entro a salto, ¿eh? Por... por B Eh... Yo... Hubiésemos hecho una eco, tío Venga, va Ya no vale llorar Solamente nos falta una ronda, tío Una ronda, tío Una ronda, tío Yo entro, bueno, pero vosotros entrar, ¿eh? Venga, venga, vamo, 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 vamo Vamo full, venga, vamo full Recuerda con el fuego Eh... en estatua, tío Estatua, estatua A ver, el amarillo ha entrado, tío Vamo full Y la puerta, tío Joder, tío, queda una puta ronda, hermano Y ahora no tenéis dinero Pues... Pues... nada Pues tendremos que ir a A, ¿no? Vamos Vamos, silencio todos ¿O qué? Sí... yo veo un rush, tío Es que... Es que no se lo esperan No sé No Pero es que es... Abrir ya algo, tío Y entrar Es que nos queda una ronda Nos han ganado... Prácticamente seis seguidos Buena, buena, Kali Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Imposible, tío Lo van a dar Pero... plantar, plantar ya Si o si podés Plantar si podés ya Porque... Y aguantad como podés Veo en un escalero, ¿en qué tal? Detrás Bueno... Aguantad Bueno... ¿Dónde te sé, creo? ¿Es Bussi? ¿Bussi? Lo viene por ahí andando, ¿eh? Tío... Rondero, ¿eh? Pues GG, tío No pasa nada, 15-15 Un empate está bien Mejor empatar que no perder Pero... La ronda era nuestra, o sea... Era nuestra, tío Ya